...entender el concepto de coherencia y eso se manifiesta fundamentalmente en la estructura determinada de alcoholismo como único y calendario. Yo no sé cómo llamarle a reflejo especial del calendario porque nuestra propia cultura carece de ese concepto. ¿Te fijas? Sí, sí. Y nosotros no tenemos... Bueno, no solo en el caso del calendario hay muchos conceptos que para poder definirlos en nuestra cultura. Una sola palabra requeriría de un párrafo, por lo menos. Sí. Sí, también. Y bueno, también lo que comentábamos, pusimos un video donde abrían los mayas. Igual, respetando el color de los rumbos y demás, lo cual también nos da una idea, ¿no? Cuando se altera en algo, ya termina siendo otra cosa, ¿no? Entonces, es muy importante asirse a los principios de la ideología anahuaca, ¿no? Que incluye mayas, mexicas, turotecas, totonacas y demás, ¿no? Algo que me gustaría comentarles. Sí. Es una sorpresa, ¿eh? Es esto. Si fijas, en el calendario ya hay evidencia de que existía... Por lo menos mil años de Cristo, ahí entró por México. ¿Ves? Ya que, si se conserva un tonal, ya está dejándolo todo. Un tonal no puede llegar a existir, existe el entero mecanismo de los dos. ¿Ves? Es decir, ya en la época Olmeca estaba... Eh... ¿Me sigo escuchando? Sí, sí, te escuchamos. En la época Olmeca ya estaba tanto el simbolismo calendárico como el cosmómonico. Estamos hablando de hace miles de años. Y eso se mantuvo hasta la caída de Tenochtitlan y de hecho hasta la caída del último reino maya. Es decir, durante... Pon que... Te voy a decir... Por lo menos 4.500 años se puede documentar la existencia de ese conjunto coherente de símbolos en Anagor. Este... Yo pienso que en eso consiste precisamente la toptequidad. Los Olmecas dieron como una fórmula para unificar lo que hasta entonces eran sistemas diferentes de comprensión del universo. Y... Eh... Lo impusieron y se impuso por su propio peso. Es por eso que vemos a los Olmecas avanzar de una manera tan imparable en Anáhuac. En unos pocos siglos llegaron a todas partes sin necesidad de armas. Entonces, persuadía a su cultura por el solo hecho de que habían dado con un modelo auto-evidente de organización de armonía. Esto también nos dice que la sociedad debió regirse por reglas muy parecidas. Porque no es posible que tú desarrolles un modelo tan armónico del universo. Si tienes una sociedad quebrada. ¿Ves? Esto también nos habla de la disponibilidad de recursos que había en esa sociedad. Porque debió requerirse de ejércitos de intelectuales y de especialistas para armar todo esto y mantenerlo. Sí, así es. Y como vemos ahí en la parte final, tiene estos principios que ilustran justamente las instituciones en la cosmogonía, la sucesión de trece planos celestes y nueve inframundos y también el calendario, ¿no? El cual resulta también de este mecanismo, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí. Oye, si quieres ir cambiando ya. Claro que sí. En la siguiente, ahí vemos el Nahu y Papalot. Ah, ya. Nahu y Papalot, sí. Ahora, este símbolo es una muestra de cómo concebían la evolución los mesoamericanos. Si te fijas, es un símbolo que involucra muchos principios diferentes. Primero, el principio de la unidad. Y la unidad, como ven, está en la línea que forma el dibujo del Nahu y Papalot. Entonces, es una sola línea, una línea continua, continua. No se corta en ningún momento. Sin embargo, forma una tremenda complejidad que es simbólica de una complejidad mayor que es el universo. Después tiene un principio de dualidad que ahí está simbolizado por dos colores. Los colores del Trili Tlapali, rojo y negro, que eran en esa época emblema de sabiduría. Quiero decirles que en el Nahu y Papalot original aparece en el Códice Magliabeki y no está en rojo y negro, sino en negro y un color así como beige, ¿no? Sí, hay otra aplicación donde está moteado inclusive con símbolos de caracol y personas allí adentro. Es muy rico en su simbolismo. De modo que esa línea que representa la unidad, por sí misma establece una polaridad. No se trata de una dualidad en el sentido filosófico. Filosóficamente, en el lenguaje de la filosofía universal, dualidad representa un par de principios incoherentes. Un par de principios que no se pueden asimilar, que están en una. En cambio, si los principios se asimilan, si son coherentes, eso se llama polaridad. Porque parten de la existencia real de la unidad. Es como los polos de la Tierra, finalmente, no son dos entidades aisladas. Lo que existe en realidad es esa unidad llamada Tierra. Y sus polos son tendencias, tendencias de la energía. Y entonces eso es lo que vemos reflejado en el rojo y negro. También esta línea va formando otros conceptos. Por ejemplo, el estallido hacia los cuatro rumbos, que representa el orden horizontal del cosmos. Lo horizontal ellos lo dividían en cuatro rumbos. Por razón de la estabilidad asociada al número cuatro. Ya sabes que cuatro parece estable a nuestros sentidos. En cambio, la vertical lo dividían en tres espacios, porque el tres es un número muy dinámico, representa el ascenso y el descenso, por supuesto. Y esto está representado aquí por una espiral, no por un triángulo. Porque ese espacio vertical es donde todo se conjuga formando una espiral que recibía por sí mismo nombre propio, el nombre de Olin o movimiento. Por eso se lo puse aquí al glifo de Olin ya de manera aislada. Y fíjate que ese punto central, en torno al cual rota el movimiento, se definía no como un punto geométrico abstracto, sino como el cruce de dos energías. Vaya, sí, qué asombroso, ¿no? También con la relación que tiene con esa Shikal-Koluki, como nos ha comentado Mauricio, ¿no? En ese sentido de ese eje que rompe el plano, ¿no? También. Sí. Y aquí puse esta escultura por lo siguiente. En primer lugar, porque es muy fabulosa. Fíjate que representa lo natural y lo artificial como una polaridad. Lo natural, por un lado, que es de donde venimos, y el rostro humano como emblema de la intencionalidad. Que es lo que aspiramos a hacer. Es una mezcla de nuestro origen y de nuestra aspiración, de nuestro potencial. Me llama la atención porque el lado natural de la piedra no fue dejado tal como estaba esa piedra. No fue ni idea. Sino que coloraron huecos y demás para que pareciera más natural todavía. Y también sus ondas, sus volutas, sus meandros, nos está diciendo que esa naturalidad de la que venimos es fluida. En cambio, ese rostro tiene un orden cuadrangular. ¿Te fijas? Ajá. Sí, sí. Esto refleja un principio de diseño mesoamericano. Lo natural es fluido, es ondulado. En cambio, lo artificial es de tipo cuadrado, estructural. Ese rostro, para ti que sabes de diseño, tú notarás incluso un plano arquitónico detrás. ¿Te das cuenta? Sí, hay esa firmeza, esa fuerza de transmitir la expresión y el intento del artista y el concepto que también invita a tener esos aspectos complementarios en una unidad. Ese rostro después se desarrolla como la puerta del santuario de una pirámide. De forma de rostro. Y adquiere el atributo de dragón y de otros animales simbólicos. Y estos son principios mesoamericanos a tener en cuenta por lo siguiente. El estado natural de las cosas es fluido. Es decir, es sin significado, sin forma propia, sin nada definido. El Popo dice que al principio de la existencia no había nada que pudiera contrastarse con ninguna otra cosa. Dice así el libro. Todo fluía en un mar infinito e indiferenciado, dice. Y no había nada que pudiera contrastarse con otra cosa o que se pudiera mantener en pie. En cambio, ya cuando surgió el principio creador, que es la palabra, que es la voluntad, que es el intento. Entonces empezó a haber una estructura. Y por supuesto surge un zócalo. Surge un zócalo piramidal que se proyecta en forma de pirámide, pero cuadrangular. Algo que me llama la atención de la cultura mesoamericana es que ellos no trataron de hacer pirámides de imitación de los cerros. Porque en ese caso lo hubieran hecho ovaladas, redondeadas. Ellos trataron de hacer algo que se distanciara nítidamente del producto natural. Cuando asociamos a los mesoamericanos con la naturaleza, estamos siguiendo un eslogan moderno. Y un eslogan que además los discrimina. Porque en el fondo podemos admirar mucho la naturaleza y eso. Pero no vivimos en la naturaleza, vivimos en ciudades. Los indios sí que se vayan para la naturaleza. Entonces esta visión tenemos que eliminarla porque no refleja la realidad. Lo primero que hacía un mesoamericano era desgrosar un pedazo de naturaleza y plantar una pirámide de lo más punteado. Ajá, también Rosita Bouchón pregunta que si es nuestro tonal o Nahual esa figura de la escultura. El Nahual es natural, el Nahual es animal. El Nahual no tiene fijezas, no tiene fijación, no tiene significado, no tiene forma propia. En cambio el tonal es todo lo contrario. El tonal se fija, se estratifica. El tonal tiene una intención muy definida, tiene significados, procura construir. El equilibrio entre tonal y Nahual es lo que le da desarrollo a las cosas. Si solo somos Nahual y fluimos, bueno, eso finalmente es lo que va a pasar cuando nos muramos, volvemos al Nahual y no pasa nada. ¿Ves? El arte está no solo en el soñar, sino en aprender a acechar dentro del sueño para construir un mundo. En este momento si nosotros, si no nosotros, es una hipótesis. Entonces, consideramos que estamos despiertos, estamos en el lado vigílico de la existencia. Nosotros no estamos siendo sujetos del intento de algo. Porque nosotros no tenemos que poder, la energía nunca cae en el suelo. Y nosotros podemos hacernos partícipes de ese intento y ser co-creadores del mundo, pero a condición de que nos demos cuenta de que estamos viviendo en la naturaleza un sueño. Bueno, sí, fíjate Frank, también Shibuti nos pregunta en relación a la lámina anterior, ¿qué se puede comentar acerca de Shibuti en relación con este día y del cambio de los ciclos? En la lámina de uno del Feyerbar y Meier, pues ahí aparece Shibuti. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, recuerdo ahí, recuerda que esto es fisteco y que no se llamaba Shibuti. Shibuti también es anterior a la época de los mexicai, pues digamos, es notable como en Mesoamérica, en diferentes épocas ha habido diferentes formas de construir a las divinidades, porque las divinidades no eran más que símbolos amalgamados, en forma de entidades, de personas y eso, pero eran símbolos, que se pueden leer incluso como una oración de escrituras. Y los símbolos se pueden amalgamar de diferentes formas. Entonces, no existía en esa época un Shibuti, así que vamos a identificar, como tal, pero es el mismo principio filosófico que después los mexicas reflejaron con el nombre de Chutekutli. Chutekutli es el centro del universo, también se le llama huehue, 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 teo, diferentes nombres que todos se refieren a su ancianidad. Chutekutli por sí significa señor brillante, chibuti, señor pericidioso, huehue, señor antiguo. Esto es un metáforo, se está diciendo con el nombre de los viejos, y por lo tanto preciosos, y amogados de un cofre de turquesa, dice el poema, es que es anterior a toda existencia, no tiene límites, es infinito, por lo tanto es lo más viejo. Eso que es infinito, pues es la... El universo, como un todo, se consideraba sin principio y sin fin, infinito. Esto se refleja en el calendario, en esa sucesión asombrosa de órdenes, que llega a una duración de 28 mil cuatrillones de años hacia atrás, y 17 mil cuatrillones hacia el futuro. Eso, por supuesto, mucho más allá de lo que durará el universo. Esa extensión, digamos, que se asemeja a lo infinito en el tiempo, también tenía su referencia en el espacio. De hecho, en náhuatl, las palabras, los conceptos de tiempo y espacio se dicen con la misma palabra, igual que en maya. No se paraban ni idea de un dios ni nada de eso. Se considera que el universo siempre ha estado ahí, siempre ha estado evolucionando y en movimiento, y siempre se forman entidades más o menos grandes o pequeñas. Nosotros somos una entidad bastante grande en comparación con otras que existen, pero a su vez hay entidades superiores a nosotros. Y todo está simbolizado con ese centro motor, que es el fuego original. Sí, muy bien, muchas gracias, Frank. Igual para concluir con la presentación, nos queda una lámina 2. Podemos identificar también ya una vez pasado el aspecto representado en la evolución con estas cuatro imágenes que vemos en pantalla. Sí, fíjate que aquí traté de escoger imágenes espirales, porque la espiral es ese símbolo de eso que acabo de decir, del infinito. Se considera en la doctrina mesoamericana que la evolución es infinita. No empiezan y terminan nunca. Y siempre es un reto nuevo. No es esta idea del cristianismo de que después de todas estas luchas terrenas vamos a descansar por fin en la paz de un cielo, por siempre sometidos a los pies de un ser más grande que no sea. No, 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 nada de eso. En la tortequidad siempre va a haber un reto y siempre va a haber algo que hacer, siempre. Y lo que podemos es fluir con esa eternidad o simplemente esternernos de ella y desaparecer como casi todos los seres. Si quieren comentar algo sobre esto.